¿Qué debe componer un programa de tos? Idealmente, debería tener un poco de ejercicio, no ejercicio exhaustivo, por ejemplo, yoga o andar o caminar en la naturaleza. También es interesante que haya sudoración, que la detoxificación no solamente sea por el aparato digestivo, sino a través de la piel. También una nutrición saludable, que sea idealmente con vegetales orgánicos y agua filtrada. Un proceso de introspección, que involucre meditación o alguna terapia mente-cuerpo o ejercicios de meditación. Y alguna terapia energética, por ejemplo, acupuntura o masaje. Ese sería un plan detox más integral o más integrativo. ¿Cuáles son los tipos de toxinas? Hay antinutrientes, por ejemplo, las grasas trans, a veces la cafeína, si nos pasamos en la cafeína, impide la absorción de minerales. El alcohol en exceso, comida procesada, azúcar refinada, etc. El exceso de soja también. Hay toxinas internas, el metabolismo. Cuando estamos haciendo el metabolismo, el mismo cuerpo produce toxinas que debe eliminar. La medicación, tenemos polimedicación en el mundo. Y eso también es una fuente de tóxicos, metales pesados, alergenos, el estrés. A veces, si no tenemos una falta de conexión o de propósito, eso también puede ser un estado generador de toxicidad. El aislamiento. Hay muchos estudios que evidencian personas que viven solas y no tienen un soporte emocional. Tienen más propensión a enfermedades, emociones estancadas y sobreestimulación sensorial. No solamente lo que tiene que ver con la alimentación, sino visual, televisión, móviles y la toxicidad geomiental. Que a veces no se tiene tanto en cuenta. Y tiene que ver con el sitio donde vivimos, el sitio donde trabajamos. Que a veces ahí tenemos una fuente, especialmente en la casa, en la cama. Es un sitio que debe estar muy bien desde el punto de vista geomiental. Me refiero a campos electromagnéticos, radiaciones de la tierra, etc. Hay profesionales en este campo que tienen la manera de medir esta toxicidad geomiental para poder hacer ajustes. La comida también puede tener toxicidad, especialmente algunos trigos. El trigo hoy día está muy modificado. Se han hecho estudios que un porcentaje muy alto de la población tiene un componente de inflamación cuando se consume trigo. No necesariamente alergia, pero sí inflamación. Y genera, por ejemplo, aglutininas que impiden la absorción de nutrientes. Disminore la absorción, por ejemplo, de vitamina D. Entonces, los invito también a que varíen el tipo de harinas que consumen. Y si quieren un plan detox, los invito también a hacer pérdidos de no trigo. O por lo menos si es de trigo que sea de muy buena calidad. Las leguminosas como la soja, en Occidente se está utilizando de una manera más comercial, digámoslo así. En Oriente se utiliza el fermentado o el grano, pero no tanto las leches de soja. Y productos que al final son muy procesados y que se ha visto que no son tan saludables. Entonces, se ve que la soja también en exceso, incluso en experimentación en animales, en ratones, cuando se les da productos solamente de soja, su crecimiento no es muy bueno. Puede tener alteraciones del bocio, alteraciones de la tiroides, el exceso de soja. Y también para evitar la toxicidad de algunas leguminosas, es bueno dejarlas, por lo menos ojalá 12 horas en agua, y esa agua retirarla y luego ya así cocinarlas. Entonces, en la cocina tradicional ya se hacían cosas para evitar la toxicidad que pueden tener algunos productos. Esta es la toxicidad geoambiental, que tiene que ver con los campos magnéticos, también con los pesticidas, la telefonía, en fin. Lógicamente no podemos aislarnos, pero sí hacer un uso racional de estas tecnologías, especialmente del móvil, es una forma también de detoxificarnos. ¿Qué síntomas podemos tener si estamos muy intoxicados? Son muy variados. Tampoco podemos atribuir a la toxicidad todo. Si tenemos una sintomatología, debemos acudir a un profesional de la salud, que se descarten diagnósticos de patologías establecidas. Una vez ya se ha hecho eso, entonces ya podemos atribuir síntomas generales, no específicos, a temas de toxicidad. Por ejemplo, fatiga mental, dolores musculares, congestión nasal, muchas alergias tienen que ver con el cuerpo está tratando de liberar esas toxinas a través de la mucosidad. O sea, cefalea, congestión nasal, gases, es muy en específico, con lo cual casi que por defecto, más allá de saber si necesitamos o no un programa de detox, lo bueno sería hacerlo ojalá una vez al año. Retención de líquidos, halitosis, mal aliento y así. Síntomas de piel, frecuentemente la piel, cuando esas toxinas salen a través de la piel, el cuerpo reacciona contra ellas y vienen lesiones dermatológicas. Entonces, a veces cuando se mejora la toxicidad, muchas enfermedades de piel también mejoran por eso. Una vez hacemos un plan detox, idealmente deberíamos evitar incorporar más toxicidad en nuestra alimentación y en nuestra vida. Si es posible no utilizar tantos productos genéticamente modificados, los disruptores endocrinos, especialmente los talatos, pesticidas, el bifenol, bajarlo al máximo. Y hay un efecto sumado, es decir, a veces tenemos dosis pequeñas de tóxicos que cuando se suman, ese efecto sumado es el que más trae alteraciones. Entonces, preferir lógicamente productos ecológicos, el agua que sea filtrada, no de grifo. Y si van a utilizar productos en casa para cocinar, que tengan el Green Seal, que es un sello que certifica que están dentro de los parámetros de toxicidad baja. El uso inteligente de la tecnología, los utensilios, evitar el teflón, en fin. Después de hacer un plan detox o antes, ojalá se pueda incorporar una dieta que tenga menos aditivos artificiales. Hay que hacer como una preparación, no empezar de un día para otro a hacer una detoxificación, sino ojalá unas semanas antes ya empezar a disminuir este tipo de sustancias. Grasas de mala calidad, evitar el exceso de calorías, la sal refinada. Cosas que ya sabemos todos, pero que si queremos hacer una detoxificación, tendríamos que tomarlo muy en serio. El tema de la alcalinidad y la acidez. Si nuestro cuerpo está muy intoxicado, las células están nadando en un lugar donde ni siquiera llegan los nutrientes. Por eso, a veces en las enfermedades, lo primero que hay que hacer es limpiar. Porque incluso dando buenos suplementos o buenos fármacos, no llegan a las células porque el medio está intoxicado. Y eso hace también que microorganismos, patógenos, oportunistas, pues aprovechen este caldo de cultivo para crecer. Entonces, casi que en cualquier terapia, lo primero que deberíamos pensar es en limpiar. Aquí, como les decía, esta es una charla de cuatro horas. Voy a pasar por algunas cosas por encima. El debate del agua, pues no nos interesa que el agua sea tampoco demasiado alcalina, ni mucho menos ácida. Es decir, procurar que este medio esté más limpio. En los planes de detoxificación, frecuentemente el cuerpo se intoxica más porque le faltan minerales. Si no tenemos minerales, los antioxidantes, por ejemplo el glutatión oxidasa, no funciona bien. Entonces, a veces incluso en las detoxificaciones se suplementa con algunos minerales, por ejemplo el selenio, el magnesio, que estamos deficientes hasta un 40% para facilitar esos procesos de detoxificación. En algunos estudios, por ejemplo, se ha visto, entonces en Estados Unidos, hay deficiencia de vitamina D3 hasta en un 70%, magnesio 45%, el calcio el 38%, el zinc el 8% que es vital para muchas antioxidantes y enzimas. Está también la vitamina C en un 24% disminuido, o sea que vemos que hay deficiencias de micronutrientes y por eso la suplementación puede ser vital. En el mundo, por ejemplo, el yodo, para hablar de alguno, afecta a más de 740 millones de personas. Tenemos una deficiencia de yodo muy marcada en el mundo, especialmente en los países tercermundistas, pero también en Europa. ¿Por qué razón? Porque aquí la fuente de yodo principal es la sal yodada y por razones de salud, evidentemente muchas personas tienen que evitar la sal yodada, pero se están quitando ese aporte tan importante de sal, de yodo, perdón, que lo tiene la sal. Una opción en ese caso es consumir más algas, por ejemplo, o buscar sales más saludables, no refinadas, con adhesión de yodo. El yodo también es necesario para que la energía, pero también para que muchas enzimas funcionen bien, que tiene que ver con la detoxificación. De micronutrientes, si pudiéramos resumir cuáles son más importantes en un programa detox, hablaríamos de la vitamina C. La D también, aunque no tiene que ver tanto con la detoxificación, sino más con la inmunidad. Y la vitamina B3, que es la misma niacina, se está utilizando en planes detox, incluso en personas que han estado en guerra, en soldados, que han tenido químicos de guerra, se le está dando vitamina B3 y saunas para ayudar a detoxificar. Hay otras opciones, como antioxidantes, como la vitamina E, en fin, pero aquí vamos a hablar solo de algunos. Muy bien, en cuanto a dosis, si queremos suplementarnos en un plan detox, miraríamos, por ejemplo, de selenio hasta 200 o 400 microgramos, también lo tenemos en las nueces de Brasil, en el hígado también está. El yodo está en las algas, o si quisiéramos suplementarnos, podríamos llegar incluso hasta un miligramo, 50 sería mucho. Pero, por ejemplo, las japonesas o los japoneses consumen hasta 15 miligramos de yodo al día a través de las algas. Aquí en Europa a veces no llegamos ni a los 150 microgramos y es una de las causas de los problemas de tiroides y de inmunidad y de falta de energía. Tenemos también la vitamina C, en un plan detox interesaría mínimo mil miligramos de vitamina C, se puede llegar hasta 2 mil tomado, casi todo el mundo tolera 2 mil, más de 2 mil miligramos ya suelen tener síntomas digestivos. Entonces, el selenio y el yodo, no insistiré más ahí, solo recalcar que estamos deficientes en estos dos minerales que tienen que ver con la inmunidad, con enfermedades degenerativas. Cuando no tenemos mucho selenio hay más incidencia de cáncer, por ejemplo. El magnesio, interesantísimo también en planes detox, tiene que ver con más de 300 enzimas que lo necesitan. Es a veces más importante para osteoporosis, por ejemplo, el magnesio que el calcio. Si no hay magnesio, la tiroides no funciona bien y, en fin, muchos procesos. Con lo cual, los invito a que ya sea que consumas más magnesio a través de los vegetales de hoja verde, haciendo batidos, por ejemplo, de vegetales de buena calidad, ecológicos, o si no, que se suplementen con magnesio hasta 300 miligramos. En el máster de suplementación integrativa de la ESI, tenemos un programa de 8 fines de semana, en el cual entramos en detalle en cada nutriente. Diferentes especialistas en diferentes áreas hablan de cada uno de ellos, de los que estén interesados. El zinc es vital para las mucosas y también para la inmunidad, con lo cual, también, si queremos, en un plan detox, suplementarnos, es interesante. A estas dosis, hasta 15 miligramos se puede dar. Y el magnesio, para hablar de diferentes dosis, por ejemplo, en mujeres se recomienda 300 miligramos y en hombres 350, es muy seguro. Es un suplemento que no requiere prácticamente ninguna precaución, salvo que es dosis muy altas. Y ahí, pues, tienen las dosis en niños y en adultos. El azufre, este vital mineral, está deficiente en nuestra dieta, por muchas razones. Porque la tierra hoy día se suplementa con pocos minerales. Los productos ecológicos, si es verdad que tienen más minerales, porque son tierras que no están agotadas, hay más rotación de productos. Pero el azufre sigue estando deficiente. Es necesario para el cartílago, la piel. Muchos problemas de piel mejoran consumiendo el azufre, en forma de metil, sulfonil, metano. Es una forma de azufre, el MSM. En alergias, en estreñimiento. Y, para el hígado, si queremos un suplemento en una detoxificación, viene muy bien el MSM. Para acompañar la detoxificación. También está, lógicamente, en el brócoli, en el huevo. Pero volvemos al tema. ¿Qué brócoli y qué huevo estamos consumiendo? Para realmente saber si tiene este mineral. La vitamina C. Podríamos hablar mucho de ella. Aquí solo voy a hacer énfasis en fuentes. Hay muchas fuentes. El camu camu es una fuente interesantísima de vitamina C. Es un superalimento. Una cucharadita de camu camu tiene 2 gramos de vitamina C. Entonces, estaremos cubiertos con una cucharadita de estas. Obviamente, hay tratamientos intravenosos. Ya para más agresivos, digámoslo así. Hasta 120 gramos. Son bien tolerados. Vía oral, más de 4 gramos es demasiado. Ya empezamos a tener diarrea y ese tipo de síntomas. El agua. Importantísimo. En un plan detox, la calidad del agua que consumimos. Idealmente que no sea de grifo. Si es verdad que el agua de grifo en España suele ser buena dependiendo de la ciudad. Pero sigue teniendo mucho cloro y otras sustancias que al final, de forma acumulativa, sí pueden tener problemas. Entonces, los invito a tener un filtro. No tiene que ser el mejor filtro. Hay ahí también un tema de marketing. Cuando compren un filtro, pues miren que tenga certificados externos de calidad. Y no tiene que ser un filtro de osmosis inversa. Puede ser de carbón, incluso. Cualquier filtro es mejor que ninguno. Y el agua de grifo sí es mejor evitarla. Bien, en cuanto al agua, la cantidad. Si estamos procurando detoxificarnos, tendríamos que consumir más agua. La cantidad varía de la estación, del consumo, del ejercicio. Pero menos de un litro, litro y medio, normalmente la gente necesita más que eso. Sería el mínimo que habría que tomar, además de otras fuentes de agua. Una dieta antiinflamatoria es una dieta que viene muy bien antes y después de un plan de detoxificación. Y tiene los productos de la dieta mediterránea bien hecha. Incluso ven aquí el vino de una o dos copas, no una botella, lógicamente. Porque a veces que ha pasado cuando se ha recomendado el vino, la gente no sabe que la cantidad también tiene que ver. Se da menos importancia a los granos. De hecho, se habla más de los vegetales. Más consumo de pescado, es decir, la dieta mediterránea bien hecha. Evitar los omega-6. Los omega-6 están en los granos, en las harinas. Y el omega-3 está más en los aceites extravírgenes. Especialmente el de sésamo lo tenemos. Y también el omega-3 de pescado. Sobre todo el EPA y DHA está en los productos marinos. Está en el krill, por ejemplo. Es una fuente excelente de omega-3. Y en el pescado. Entonces, ese balance entre omega-3 y omega-6 va a hacer que haya o no inflamación. Idealmente debe ser un balance 2-1 entre omega-6 y 3. Incluso 1-1 se está hablando. Y normalmente estamos con demasiada omega-6. Eso nos produce mucha inflamación. Un ejemplo de una alimentación antiinflamatoria sería esto. Por ejemplo, pescado blanco y azul, una a tres veces por semana. Carne blanca, una a tres veces a la semana. Legumbres, dos días a la semana. Obviamente, buscar productos que sean integrales. Evitar el exceso de pan, en fin. Y no consumir muchos líquidos con las comidas. Porque eso hace que las enzimas, que son las que van a hacer la digestión, se diluyan, hacerlo más separado. Si es con las comidas, que sea, se puede un poco de vino o algún té. Tibio, caliente. Pero tampoco mucha cantidad. Ahí en la cena, este sería el ejemplo. No voy a insistir mucho. Es para que tengan alguna idea de lo que se puede hacer en una dieta antiinflamatoria. Que básicamente es eso. Es una dieta mediterránea. Muy poca carne roja. Sobre todo muchos vegetales. Y granos de tipo integral. Idealmente que no tengan gluten. Si es posible, si estamos buscando la desinflamación. ¿Qué cereales tienen gluten? Pues el trigo, el centeno, el espeta, el camut, la cebada y la avena. Aunque haya avenas, sin gluten. Y las alternativas sin gluten son muchas. El arroz, tapioca, el sorjo, la quinoa, el mijo. El trigo serraceno, aunque su nombre es trigo, no es realmente trigo. Y no tiene gluten. En fin, hoy en día tenemos muchas opciones. Entonces, en un plan de detoxificación tenemos varias fases. Una fase 1 que es de toxinas que son solubles en las grasas. Y otra fase que es hidrosoluble. Las que tienen que ver con las grasas son los pesticidas, los insecticidas, microorganismos. Y en la fase 2 ya se hace posible a través del riñón eliminarlas. El hígado tiene que trabajar esas dos fases. Y es importante trabajar en las dos. A veces hacemos primero, trabajamos en la primera fase detox. Y se nos olvida la segunda. Y las toxinas quedan por ahí rondando. Entonces, estos son los micronutrientes que se necesitan para hacer una detoxificación en el cuerpo. Requerimos vitaminas del complejo B, B2, B3, B6, B12. Y algunos antioxidantes como el glutatión, aminoácidos ramificados, azufrados también. Y en cada fase, algunos suplementos. Entonces, por ejemplo, en la fase 2 sería interesante suplementar con la glicina, la glutamina, el aminoácido más importante tal vez para recuperar la salud intestinal. Cuando hay síndromes de discontinuidad de la mucosa intestinal es el que más se utiliza. La glutamina. Y en fin, hay muchas opciones. Esto, como les decía, se profundiza mucho en el máster de suplementación. Luego Laura les puede dar información atrás. Pero quería darles un bagaje, una visión general. Y ya cuando tenemos los micronutrientes necesarios, pasamos la fase 1 y fase 2. Vamos hacia la fase 3, o la fase final. En la cual a través de las heces y la bilis y la orina se eliminan esas toxinas. Hay sistemas metabólicos en el hígado, especialmente el sistema P450, que tiene más de 100 enzimas, que está saturado por fármacos, por la toxicidad que tenemos. Y a veces necesitamos echarle una mano con suplementos y con cambios sobre todo de dieta. Bien, entonces, para insistir un poco en qué tipo de suplementos se podrían utilizar en cada fase. En la fase 2, el glutatión se utilizaría. Y también la glicina, ya habíamos hablado, la cisteína y otro tipo de aminoácidos. Hablar de detoxificación sin hablar de la microbiota del intestino, pues no tendría sentido. Mucho de la toxicidad la producimos nosotros mismos en nuestro intestino, por el tipo de bacterias que tenemos. Y eso condiciona que, bueno, que el mismo cuerpo está produciendo la toxicidad. Hay una doctora que les recomiendo mucho, Natasha Campbell. Ella es una neuróloga rusa, vive en Inglaterra. Y, bueno, ha hecho todo un estudio a propósito del intestino y síndromes de tipo emocional, sobre todo en niños, como niños con déficit de inatención. Incluso ella misma tenía un, bueno, ella dice que tenía a su hijo autista. Era autista y lo logró ayudar muchísimo. Incluso dice que ella no es autista. Eso ya sería debatible, pero bueno. Con muchos buenos resultados. Y lo que hace es un plan de dieta antiinflamatoria. Es muy estricta. Y suplementación, pero sobre todo dieta, para que le echen un vistazo. Y lo que busca este plan es mejorar la microbiota. Es decir, los microbios en el intestino que tienen muchas funciones y que cuando no están bien, por la dieta que tenemos o la toxicidad, empiezan a haber, pues, muchos problemas, ¿no? Bien. En el intestino hay diferentes tipos de células inmunológicas que dependiendo del balance de esas células, podríamos tener diferentes enfermedades. Se llaman TH1 y TH2. Pero para resumirles, cuando no tenemos esa flora intestinal en adecuada condición, se altera la inmunidad. Y mucho de la inmunidad, ya sabemos, está en el intestino. Muchas enfermedades inmunológicas realmente surgen, su origen está en el intestino. Y eso, ¿cómo se cambia? Cambiando la dieta y las emociones también tienen que ver, pero sobre todo la dieta. Para hablar de soluciones, ya hemos hablado ya de los problemas, los batidos verdes son una opción excelente de incorporar muchos micronutrientes, sobre todo de hoja verde, que son los que tienen magnesio y otros productos, y son muy fáciles de hacer. ¿Qué tienen? Un batido de hoja verde, pues, tiene agua, tiene proteínas, tiene fitonutrientes, y aportan, en el caso de que sean batidos, también fibra. Entonces, los invito, ojalá, una o dos veces al día, a consumir un batido de hoja verde. Al comienzo, el sabor puede ser un poco fuerte para algunos, entonces, ponerle un poco de fruta, puede ayudar a que sea más fácil de consumirlos, y eso ya es una solución sencilla para disminuir la toxicidad. La base de un batido verde tiene que ver con apio, pepino puede ser, hojas verdes, como lechuga, espinaca, col, diente de león, y frutas, como manzana, pera, limón, lima o pomelo. La idea es ir variando y no hacerlo siempre igual. Generalmente, la regla es que debe haber un 50% mínimo de vegetales de hoja verde y un 50% de fruta. Y en la medida que se van haciendo, la idea es ir bajando ese porcentaje y que sea más de vegetal de hoja verde. Un ejemplo sería 30% de zanahoria, 30% de apio y 30% de manzana o remolacha. Los batidos depurativos, este es un ejemplo, podría ser una manzana, medio pepino, 5 ramas de apio, 5 ramitas de perejil o cilantro, un poco de espinaca y una raíz de jengibre. Ese sería un batido, por ejemplo, de tipo depurativo. David Worf, ahí lo tienen, ha sido pionero en el tema de los superalimentos y los batidos, sobre todo en el movimiento crudo y vegano. Tiene muchas recetas, si quieren en internet ver algunas. Y básicamente lo que hayas hecho es como un chef de batidos, mezclando superalimentos. Esa es otra solución, hacer batidos de superalimentos, diariamente incorporar y variarlos, es un aporte de micronutrientes y de detoxificación sin necesidad de hacer demasiados cambios en nuestra vida. Aquí hay algunos ejemplos de superalimentos, vallas de goji, el cacao, si es crudo, por ejemplo, y es ecológico, aquí lo tienen en la feria, por ahí he visto. Es un excelente alimento, además porque tiene mucho magnesio. Casi que una cucharadita de cacao crudo en polvo tiene la dosis necesaria de magnesio del día. Es muy fuerte, claro, si lo hacemos puro, habría que ponerle un poco de miel, por ejemplo, en fin, hay recetas para eso. Está la espirulina, las algas, el coco, el aceite de oliva extra virgen, también es un superalimento, el aloe vera, en fin. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque la detoxificación no se trata de hacer siete días y volver a lo mismo, sino tratar de saber qué hacemos luego de que nos detoxificamos. Aquí el cacao, ya les decía, es una fuente excelente, incluso en la época azteca era moneda, era tan preciado que se pagaba con el cacao. Tiene hierro también, manganeso, tiene fenil, tilaminas, que son sustancias que generan placer. Cuando nos enamoramos son las que suben. Y se puede hacer en forma de batidos o hacer recetas de cacao, chocolate más saludables. La maca es otro superalimento interesantísimo. Este, sobre todo, está en Perú, en las montañas. Se ha asociado a mejorar la fertilidad, pero sobre todo tiene muchos minerales y aminoácidos. La idea sería consumirlo una o dos cucharaditas, se podría hacer especialmente en las personas que quieren mejorar su fertilidad o se le atribuye temas de aumentar la libido, pero lo que sí tiene estudios es de mejorar la fertilidad en animales. O sea que, bueno, probablemente sí es útil para eso. La espirulina, una alga fantástica, sobre todo los que tienen problemas de hierro. Y en los micronutrientes que tiene, si hacemos un programa detox e incorporamos un poco de espirulina, nos puede venir bien. El coco, sobre todo, si es el aceite, que sea extra virgen, lógicamente, tiene muchísimas propiedades. Es útil para repoblar y mejorar el intestino. Cuando hay heridas, es un intestino que es permeable, el aceite de coco ayuda a recuperar ese intestino. Entonces, una cucharadita al día puede venir bien. Ya el camu camu se los comenté. Y hay más. Está el kelp, por ejemplo, que es un alga que tiene mucho yodo. El aloe vera, un gran cicatrizante, no solamente para la piel, sino consumido. El noni es otro producto que tiene beta-glucanos y nos ayuda para la cicatrización. Y la clorera, esa me interesa sobre todo en un plan detox cuando queremos bajar los metales pesados. Se utiliza la clorella. Es un alga. De hongos, el reishi, el shiitake y mitake son los que más se han estudiado. Son grandes educadores del sistema inmune. Y cuando veamos el fondo de los caldos que se utilizan en los planes detox, se utilizan setas como parte de ese fondo, de ese caldo, por los minerales que tiene. Aquí hay otro ejemplo de un batido de superalimentos. Esta es una receta de David Wolf. Tiene, por ejemplo, cuatro copas de líquido, que puede ser agua o té, o agua de coco. Tres cucharadas de té de cacao en polvo. Una cucharada de maca. Una cucharada de canela en polvo. Una cucharadita de nueces de cacao crudo. Dos cucharadas de té de aceite de coco. Una cucharadita de anacardos crudos. Una o dos cucharaditas de un edulcorante natural, como la miel o agave. Una cucharada de semilla de chía. Una pizca de sal del Himalaya. Y un cuarto de hoja de aloe vera. Se podría agregar también cápsulas, abriendo la cápsula y colocando el contenido de algún hongo. Puede ser reishi. Entonces, eso se pone en una batidora. Y eso se puede tomar, no diariamente, seguramente no es algo para hacer todos los días, pero con gran aporte de nutrientes. Dentro de un plan de detoxificación, los baños de sal es una herramienta fantástica, muy fácil de hacer. Es sencillo. Son dos kilos de sal gruesa en la casa, en la bañera. Se puede hacer también con sales de Epsom. Dos tazas que se aplican en la bañera. Y a través de la piel se van eliminando esas toxinas. Se puede hacer en el plan detox diariamente. Pero la costumbre es que yo los invito a que lo hagan una vez al mes o cuando lo deseen. Si uno es un paciente enfermo, tendría que hacerlo más frecuentemente. Bueno, en la detoxificación a veces hay procesos de crisis curativas. A veces cuando el paciente se está limpiando, empiezan a haber también llantos o el cuerpo y la mente está unido. Entonces, cuando se está limpiando el cuerpo, también se aprovecha y se limpia la mente. Entonces, hay que acompañar a los pacientes en esos procesos. Además de los baños de sal, también se pueden hacer enemas. Enemas que son lavativas. Hay muchas maneras de hacerlo. Hay enemas salados, enemas con agua de mar, incluso enemas con café, enemas de café. Es el que les voy a hablar hoy. Pero bueno, en fin, los enemas es otra manera también de limpiarnos. Los saunas, ya les hablé. Y la vitamina B3, esta sí hay que hacerlo con la ayuda de un profesional porque dosis de 500 miligramos sería demasiado para una persona que no está asesorada. Pero bueno, se puede tomar junto con ayunos y con saunas. Entonces, un ejemplo de tos por siete días. No es para todas las personas, no es para quitar adicciones ni para adicciones a fármacos ni alcohol. Evidentemente, requiere individualizar porque tiene sus riesgos. Esta es una muy segura, pero hay programas de tos que requieren el acompañamiento de un profesional. Y los invito entonces también a que sea no solamente del cuerpo físico, sino de la mente. Cuando se vaya a hacer, pregúntense por qué se van a hacer la detoxificación, escribirlo ojalá, y de esa manera le dan un sentido mejor. Y cuando se haga, siempre buscar productos orgánicos y locales. Precauciones, bueno, pueden haber crisis curativas, por ejemplo, llantos, pero deben ser leves, deben ser cosas muy manejables. Si se presentan síntomas muy fuertes, se debe suspender y modificar el programa de detox. Hay que tener cuidado con la deshidratación. Algunos programas de detoxificación pueden generar deshidratación, no es el caso de este, y adaptarlo a las necesidades individuales. No quitar medicación, por supuesto, y consultar con un terapeuta. Esta es una versión simplificada, la que tienen ahí. Este es un programa que es de siete días, cada día se explica a detalle, pero bueno, para que lo tengamos ahora. El día uno y dos, ¿qué se hace? Se elimina la carne, los huevos, los productos lácteos, el trigo, el alcohol, la cafeína, el chocolate y el azúcar. Se consumen solo productos orgánicos, veganos, es decir, no se consumen ni lácteos, ni carne, ni proteína animal. Y luego, la idea es que se utilicen también aceites extravírgenes, idealmente también que sean ecológicos. También se procura no utilizar demasiados condimentos. Luego, el día tres, además de eliminar, ya los, se eliminan los granos, las nueces, los frijoles y las legumbres y solamente se comen frutas y verduras en cualquier combinación y cantidad y adicionando además los vegetales extravígenes, perdón, los aceites extravígenes que puede ser de sésamo, de oliva, también de coco. Esto puede ser mezclado con los batidos o haciéndolo, digamos, de la manera que más se convenga. El día cuatro, se evita cualquier alimento sólido, solamente se toma agua, caldos, zumos y té. Y luego el día cinco es igual al día tres, o sea que ya vamos retrocediendo en el proceso para luego ya en el día seis y siete volver a hacer lo mismo que hicimos el día uno y dos. Si quieren tomar una foto a esto o escribirlo, porque esta es la versión resumida de este plan, lógicamente explicamos en el curso cómo se hacen los caldos de una manera detallada y cada día pues tiene sus recetas. Pero esta es una forma de hacerlo para quien quiera hacerlo muy sencilla que no requiere pues mayor indicación. Además es cómodo corto, son siete días. El único día que sí es más difícil, digámoslo así, es el día cuatro en el cual es un ayuno en el cual solamente se toman caldos y se bebe agua. También se beben zumos, o sea que hay una fuente de fructosa, o sea de azúcar natural, luego tampoco es tan difícil. Tener en cuenta que hay ayunos de semanas, de solo agua, esto es muy diferente, pero igual tiene sus precauciones. hay una versión simplificada, esta es otra versión, sería por siete días o incluso más días y básicamente consiste en comer solo frutas y verduras en cualquier combinación, cantidad y preparación usando aceite, aceite expresados en frío y especies según sea necesario. También consumir mucha agua filtrada, ensumos, té y caldos de verduras, hacer ejercicios moderados como yoga o andar y el tema de combinarlo con una detoxificación emocional, escribir en un diario lo que queremos ir sacando de emociones, también en el curso se explica eso. La idea es que haya algo que sea mente, cuerpo también. En todos estos ayunos se evitan los azúcares refinados como el azúcar blanco, marrón, incluso el marrón no lo recomendamos tampoco, especialmente evitar los jarabes de fructosa de maíz, por ejemplo, no se recomienda, los edulcorantes también hay que evitarlos, tipo sacarina, espartamo, esplenda, evitar el alcohol, el tabaco, la cafeína, el cigarrillo, en fin, casi todos sabemos lo que hay que evitar, lo que pasa es que en este caso hay que hacerlo, evitar los productos lácteos, el trigo y los huevos durante la semana de detoxificación y también cambiar la leche de vaca por leches vegetales, ojalá hechas en casa de almendras o arroz. Métodos de cocción deben ser cocciones lentas cuando hacemos los caldos para no quitar la parte de vitaminas que tienen y si se cocina al vapor que sean tiempos cortos y a la plancha. O sea, es una bebida revitalizante en estos ayunos, en estos planes detox, perdón, esta consiste en, sobre todo el día 4, es cuando más se recomienda y esa es la receta, una o dos cucharadas de lima o limón fresco, una o dos cucharadas de jarabe de arce, una cucharadita de cayena que le da el toque picante que ayuda a abrir también las mucosas, agua purificada o mineral y en un vaso lo que se hace es que se le agrega también todos estos ingredientes y se van tomando en el día. También se puede hacer en ese día pues zumos que tengan la mitad de fruta y la mitad de agua. Ese sería para el día 4 que es el día más difícil que es en el que no consumimos nada sólido y estamos solamente con líquido. El caldo, esta es la receta sencilla, entonces, esta sería para 4 o 6 personas, ingredientes orgánicos, en una olla de gran tamaño se colocan 4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una taza de trigo cerraceno, 3 zanahorias, 2 puerros, una hoja de laurel, media taza de perejil orgánico picado, una taza de hongos picados de los que ya hemos hablado, un cubo de caldo vegetales, esto podría obviarse, no necesariamente hacerlo, y sal al gusto. Esto, y se agregan 7 a 8 tazas de agua filtrada, se hace a fuego muy muy lento para que los minerales vayan saliendo, luego este va a ser el caldo que vamos a estar tomando, se puede guardar en la nevera durante todo el proceso de detoxificación. Este caldo, entonces, se hace a fuego medio, la idea es que se le agregue los aceites, el aceite de oliva, y luego se le agrega las zanahorias, el puerro, el laurel, el perejil, en fin, esa es la manera de hacerlo, sobre todo muy lento. Luego se guarda en la nevera y se va tomando durante el día. Lo que tampoco interesa en los planes detox, que perdamos minerales, la idea es que quitemos las toxinas, pero que no nos agotemos los minerales y estos caldos nos van a dar vitalidad y además nos van a repoblar esos minerales. Otras propuestas de detox son por ejemplo el ayuno, la arcilla es también una opción para sobre todo los metales pesados, pero la arcilla hay que consumirla alejado de las comidas y no por tiempos muy prolongados, porque también puede secuestrar minerales que son necesarios, entonces la arcilla hay que hacerlo alternando. La chlorela, los enemas de café, los batidos verdes, las colonterapias, también es una manera de detoxificarse, pero tampoco hacerlo demasiadas veces, yo creo que una o dos veces al año es suficiente en un muy buen sitio, un sitio que sea certificado, o hacer también dietas veganas de predominio líquido, es otra manera de detoxificarse por 21 días por ejemplo. El enemas de café, ¿cómo se hace? Se coge tres cucharadas soperas de café con más o menos 800 centímetros cúbicos de agua destilada o filtrada, se hierve por tres minutos y luego se filtra, lógicamente el café, se deja a temperatura del cuerpo ese café y luego se introduce con un aparato de enema en el intestino, o sea, nos tumbamos de medio lado, del lado derecho y se coloca el enema. La idea es sostenerlo en el cuerpo ojalá 12 minutos y después de esos 12 minutos eliminarlo. En esos 12 minutos ese café va a estimular unas enzimas hepáticas, especialmente la glutatión oxidasa y va a favorecer esa limpieza hepática. No es tanto el efecto de tipo laxante sino el efecto del café obviamente ecológico que tiene en el hígado. Excelente, los invito a que lo hagan un día, es un poco borroso, se lo hace uno solo en el baño pero es algo que merece la pena explorar porque realmente se siente la detoxificación. No hacerlo en la noche porque algo del café se absorbe y nos puede estimular un pelín entonces es mejor hacerlo en la mañana. Bien, suplementos, hay muchas opciones que podríamos dar en un plan detox, por ejemplo, la raíz de diente de león, se podría dar hasta 500 a 1000 miligramos, algunas cápsulas de multivitamina se podrían dar también, o cúrcuma, la cúrcuma es una especie fantástica originaria de la India, es lo que da el curry el color amarillo, nos ayuda al hígado para, bueno, pues aumentar la detoxificación, es antiinflamatoria también, se pueden dar probióticos de estos de multiflora, serían los que más recomendaría, aceites de pescado, el de krill es una excelente opción pero no solo esa, sobre todo el krill porque no tiene metales pesados, el krill es un crustáceo muy pequeño que está en el mar, es del que se lo alimentan las ballenas y bueno, pues es una opción además de fosfolípidos, pero realmente para tener un aporte de aceite de pescado requeremos más dosis, no solamente las que puede dar el krill, tendríamos también como opciones el aceite de oliva, el omega 3, ya lo hablé, y en los días de ayuno, o sea, el cuarto día, se recomienda el carbón activado porque ese nos va a secuestrar los metales pesados, o también la arcilla, la arcilla de bentonita, entonces ahí lo que se hace es alejado de las comidas, en el día 4, se utilizaría a dosis de 5.000, perdón, de 500 a 1.000 miligramos del carbón activado o de la arcilla, más opciones, está la vedul, cola de caballo, la bardana que nos ayuda para la piel, la vedul y la cola de caballo a nivel renal nos va a ayudar a detoxificar, los grandes limpiadores del hígado, la alcachofa, el cardo mariano, la fumaria, el té verde, sobre todo es diurético, la basaca es en la medicina yurveda el que nos va a ayudar con la detoxificación del pulmón y así, hay muchas opciones, el desmodio a nivel hepatobiliar y antihistamínico, y drenadores hepáticos, bueno, hay muchos más, yo solo por ponerles algunos ejemplos, el boldo es muy interesante también. Obviamente no hay que tomarlos todos, yo les doy varios ejemplos pero de pronto ustedes pueden escoger uno o dos, de pronto alguien dice voy a tomar boldo y cúrcuma, sería suficiente probablemente o alguien decide no tomar suplementos, también es una opción pero es verdad que si hay una persona muy intoxicada el suplemento va a dar esa dosis adicional que el cuerpo requiere de fitoterapia que va a facilitar el proceso. De aminoácidos la metionina es una excelente opción sobre todo los azufrados, la cisteína, de vitaminas la B1, la B6, bien, el aloe vera, el trifala es uno de la India, es un complemento de la medicina ayurvédica que tiene tres componentes y es fantástico, tal vez el mejor de la medicina ayurveda para limpiar el intestino, el trifala. Bueno, factores emocionales, generadores de toxicidad, también hay que abordarlos, se sugiere en este plan meditación, algún tipo de meditación, mindfulness, pero hay muchas opciones, sobre todo para equilibrar el sistema nervioso autónomo porque mucho de la toxicidad tiene que ver con eso, con las emociones, ¿no? Y básicamente, bueno, ahí no nos da tiempo de explicar la técnica pero es básicamente un estado de quietud, 20 minutos, concentración se puede hacer en la respiración o en algo del ambiente, es una manera de hacerlo. Esta señora, Byron Katie, ha propuesto una herramienta para detoxificar las emociones, sobre todo los pensamientos negativos y tiene una técnica que se llama The Work o el trabajo, básicamente se escriben los pensamientos negativos y ya en la técnica describe cómo se pueden liberar y en su página web lo pueden ver gratuito, enseña cómo se hace. Esta es la doctora Campbell que les comentaba que ayudó a su hijo básicamente con un tema nutricional y bueno, aquí en la mitocondria habría mucho para comentarlos pero en lo que es el metabolismo vemos que necesitamos muchos nutrientes, micronutrientes. Una suplementación si da NADH, por ejemplo, da complejo B, en fin, va a facilitar que las enzimas estén mejor y la limpieza se haga de una manera más adecuada. El agua, si el agua no es buena no vamos a hacer, no vamos a realmente a mejorar nuestra salud desde el punto de vista de toxicidad. Si solo se pudiera hacer un cambio yo sería el primero que haría tomar una buena calidad de agua en casa, ¿no? Eso. Bien. Como no nos queda mucho tiempo, la mitocondria, bueno, de opciones, habría muchas de suplementación, la coenzima Q10, por ejemplo, el ubiquinol, es una fantástica, sobre todo porque está en todas las células, en todas las mitocondrias tiene que ver con la energía, esa sería una. De propuestas también está el shilajit, que es un componente que tiene muchos minerales y estamos escasos en minerales en nuestra dieta. Este es el azufre, el que les decía, el MSM, la N-acetilcisteína, incluso se da, cuando hay intoxicaciones por paracetamol, se da esa sustancia, la N-acetilcisteína y se vende como suplemento también. Bien. El boldo es una de las de fitoterapia más clásicos para ayudar al hígado, ahí lo tienen, es muy bonito además. Otras plantas, la angélica, la angenciana, que ayuda a temas de distensión abdominal, la fumaria también, nos ayuda al hígado, el ajenjo, además de ser, ayudar al intestino, es antiparasitario y a veces tenemos parásitos y no lo sabemos, el ajenjo nos puede ayudar. El crisantemo apoya al hígado también, el desmonio, el rábano negro, un clásico del hígado, ayuda incluso a contraer mejor la vesícula, la clorera ya se los comenté. El cardomariano, de los fitoterapia para el hígado, tal vez el más reconocido por una sustancia que es la silimarina, que ayuda a que el hígado se desintoxique mucho más fácil, es hepatoprotectora. Bien. El diente de león también, la artemisa, esta además de que es antibacteriana, puede ayudar para el helicobacter pylure y otras bacterias, mucho de la toxicidad tiene que ver, las bacterias aprovechan esa toxicidad, tenemos parásitos y bacterias por eso y también nos ayuda a síntomas digestivos. Bien, yo creo que vamos a dejar un espacio de preguntas. Bueno, la manzanilla, la manzanilla además tiene un efecto emocional, no solamente es digestivo, es fantástica, incluso si la podemos hacer en test, nos puede ayudar en un programa de todos, el regaliz, también se ha visto que puede favorecer en tratamientos de úlceras gástricas, el hinojo, también para expulsión de gases, en fin, y así. Muchas gracias. Gracias.